Con 57 votos positivos y 5 negativos, la plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de acto legislativo que establece la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor de Bogotá a partir del año 2023. La regla de mayoría es distinta a la que rige la elección presidencial. Para el caso de Bogotá, si el ganador de la elección no obtiene más del 40% de los votos y más del 10% de ventaja sobre el segundo más votado, habrá segunda vuelta. Algunos sectores aseguran que la iniciativa se encuentra hecha a la medida para evitar la llegada de partidos alternativos al poder de la capital de la República. En la historia ya de este proyecto de ley que tiene sus debates en comisión y ahora en plenaria, nosotros nos hemos opuesto. Nos hemos opuesto en primer lugar porque ¿por qué Bogotá y las demás ciudades no? En una arquitectura constitucional, que de esos que se trata ahora, estamos hablando de un acto legislativo, deberíamos tener algún sistema equilibrado en el sentido que las ciudades, por lo menos capitales, deberían tener más o menos el mismo régimen político. Bogotá tiene un capítulo especial en la Constitución que llaman del régimen especial, que trata de otorgarle más autonomía que las demás regiones, esa es la verdad, quienes hicieron en la Constituyente la Constitución, quisieron otorgarle a la capital del país un grado mayor de autonomía, funciones tanto de departamento como de municipio y una reforma, un estatus financiero, fiscal, etcétera, que es una ley de origen constitucional prácticamente y que en el gobierno de Gaviria se volvió un decreto, el Estatuto Orgánico de Bogotá. Pero desde el punto de vista de la democracia, del poder del voto, que es lo que trata este proyecto, ¿por qué razón Bogotá tiene que tener dos vueltas y las demás capitales de Colombia no? La razón no es técnica, la razón no es jurídica, la razón es política y estaba mirado respecto a las elecciones que vienen. Lo que pasa es que ya los tiempos parecen no acompañar la suerte del proyecto, pero estaba buscando que la alcaldía no regresara a un proyecto progresista. Como proyecto progresista entendemos reequilibrarse con la naturaleza, como proyecto progresista entendemos que los intereses prioritarios son los de la población más débil y vulnerable en la ciudad, como proyecto progresista entendemos la justicia social y la sostenibilidad con el medio ambiente. En eso ha sido vanguardia la ciudad. Sus indicadores sociales, no hay que mirar sino el DANE, son absolutamente diferentes al resto de Colombia en tanto eficaces. Una pobreza multidimensional que ya raya con el 4.3% del total y va a la baja, incluso en este gobierno el de Peñalosa. Una desigualdad social que va a la baja por lo menos hasta el 2015, unas tasas de violencia y de homicidio que ya están a punto, 12 homicidios por cada 100 mil habitantes y baja de 10. La ciudad dejará de ser considerada violenta y todo eso es el fruto de la extensión de un aparato estatal distrital que ha puesto como prioridad la atención de los más débiles. Eso es lo que se quiere evitar, que no vuelva ese proyecto político a la ciudad y que se mantenga en lo que ha sido en estos últimos años, un espacio para hacer grandes negocios y negociados, privatizar empresas públicas, desatender la naturaleza para extender la especulación inmobiliaria y mantener a la ciudad en sistemas de movilidad insostenibles basados en el diésel, la gasolina y otros. Nosotros no podemos acompañar entonces esa idea de mantener la capital de Colombia bajo la influencia de la fuerza en el gobierno de tipo anacrónico, retardatarias e incluso violentas. Y por eso me parece lo que todas las capitales deben tener segunda vuelta o ninguna. Si la segunda vuelta es para la presidencia y no se hizo para los municipios de Colombia, entonces no debe ser una reforma constitucional basada simplemente en un cálculo político de corto plazo, sino respetar la estructura misma de la Constitución y el Estado de Derecho. O hacemos dos vueltas en todas las capitales, lo cual es perfectamente discutible y aprobable, o en ninguna. No va a ser de eso una excepción para la ciudad de Colombia. Y como nosotros no estamos de acuerdo en que se use la reforma constitucional simplemente para cálculos políticos de corto plazo, la Constitución no es para eso. Hacer unas precisiones en este proyecto con lo expresado por el senador Gustavo Petro. Quiero primero decirle, yo no soy autor de esta iniciativa, soy el ponente, lo fui en las dos vueltas. Esta iniciativa arrancó su trámite hace más de un año. Estamos culminando en este momento, en este propósito. Hace un año, cuando se presentó esta iniciativa, no se habían definido todavía candidaturas de ningún partido a la Alcaldía de Bogotá. Luego, este proyecto no obedecía a ningún cálculo político como lo ha expresado. Primero. Segundo, este proyecto no tiene incorporado la segunda vuelta en otras capitales, ni en los departamentos, porque esa iniciativa venía discutiéndose en la reforma política, donde se buscaba también la segunda vuelta para las gobernaciones y para las capitales de departamentos de más de 100 mil habitantes. Pero como se hundió la reforma política donde se estaba discutiendo, este es un proyecto aparte que presentaron dos representantes a la Cámara por Bogotá, uno de Cambio Radical, otro del Partido Liberal, y por eso continuó este trámite sin ninguna, como le digo, senador, sin ningún cálculo político. Tanto que la primera vuelta la culminamos en diciembre del año pasado y ya estábamos hablando de que, y así fue aprobado en la primera vuelta, de que entrara a regir a partir del 2023. No es porque tengamos elecciones el 27 de octubre. Si se quisiera por esas elecciones, la plenaria o el Congreso podría decir que fuera con vigencia inmediata, porque es un acto legislativo que entraría a regir de manera, como lo repito, de manera inmediata y las inscripciones de candidatos no han comenzado, comienzan el 27 de junio, y ese no fue el propósito, senador, sino establecer una segunda vuelta en Bogotá para que haya mayor legitimidad de quien salga elegido como alcalde. Si el propósito de esta norma es frenar a la izquierda, pues es importante entender que la percepción y la política son pendulares. Hoy el péndulo está en la derecha, mañana puede estar más en la centro-centro-izquierda, y puede ser que perfectamente mañana sea la derecha la que necesite eliminar el sistema de segunda vuelta, porque la izquierda puede haber crecido tanto en Bogotá, que va a contar con mayorías cercanas al 60% y se puede dar el lujo de dividirse en la primera vuelta para congregarse luego en la segunda. Es decir, puede que el día de mañana, esta segunda vuelta, sea la que haga imposible una victoria de la centro-centro-derecha. Es decir, el propósito de esta norma es básicamente frenar a un espectro político, pues yo creo que se comete un gravísimo error, porque esa misma herramienta será usada contra el otro espectro político en ulteriores ocasiones. Y en tercer lugar, yo sí quiero hacer una reflexión respecto del significado de una segunda vuelta en un poder local. Hombre, el presidente de la República es símbolo de la unidad nacional, por eso el presidente de la República necesita llegar él con una importante mayoría producto de una segunda vuelta, si no obtiene el 50% más uno en la primera. Los alcaldes no representan unidad nacional y el concepto de unidad nacional no se puede trasladar a nivel departamental y municipal. El alcalde en últimas es una autoridad administrativa y en donde existen los sistemas de segunda vuelta para la elección de alcaldes, generalmente son sistemas de segunda vuelta diseñados, no para que el alcalde llegue con más legitimidad o con más fuerza, sino para que el alcalde llegue con mayorías en el consejo municipal. Para eso están diseñados los sistemas de segunda vuelta, por lo menos en Europa continental. Son sistemas de segunda vuelta en donde el alcalde es elegido sobre la base de un sistema cuasi parlamentario, en donde el alcalde es la cabeza de lista, ese alcalde es elegido en segunda vuelta y llega con una mayoría del 50 más uno en el consejo. Y eso es perfectamente lógico, porque se entiende que el consejo no es un órgano en sí de control político. Yo no sé en dónde se nos ha metido la idea y dónde la Corte Constitucional en muy peregrinos fallos ha salido a decir que la función principal del consejo es el control político. El consejo de un municipio como la asamblea de un departamento es una corporación pública y hace parte de la rama ejecutiva municipal como la asamblea hace parte de la rama ejecutiva departamental. La legitimidad de la rama ejecutiva no es dividirse ni ponerse zancadillas entre sí, entre sus dos cabezas, que es el órgano ejecutor y el órgano de deliberación. Debería haber básicamente un alcalde con una mayoría en el consejo porque la legitimidad del alcalde y de la rama ejecutiva reside en su eficacia. Hoy nosotros tenemos un sistema perverso en donde el alcalde se elige por un lado y el consejo por otro. ¿Qué tipo de consejos se enfrentan los alcaldes? Un mosaico de micro estructuras electorales a las cuales no las une nada distinto a su interés personal y termina convirtiéndose en una zancadilla permanente en el ejercicio de gobierno de los alcaldes. Es decir, nuestros alcaldes son o la rama ejecutiva departamental y municipal son como dos hermanos siameses, alcalde y consejo, pero enemigos. Un alcalde siamés que le pone zancadilla al otro alcalde siamés. ¿Cuál es el resultado de esto? Que los alcaldes para gobernar entran en una permanente y constante transacción con esas microestructuras electorales de muy poca legitimidad política. ¿Qué puede significar 10 mil votos en una ciudad como Bogotá, que es lo que obtiene un concejal? ¿Y qué significa en cambio que 10 tipos de 10 mil votos se unan para entorpecer y ponerle zancadillas al alcalde? Hombre, yo los invito a hacer una reflexión. Si esto se ha de aprobar hoy, ok, pero realmente el significado de una segunda vuelta a nivel departamental y municipal tiene como propósito no frenar a un espectro político, sino darle a los alcaldes, darle a los alcaldes la posibilidad de contar con un consejo mayoritario. Es que se trata de un órgano de coadministración en donde sí o sí para el bien de una ciudad el alcalde tiene que tener su mayoría. Pero en Colombia no lo hemos entendido así porque a veces el excesivo democratismo nos lleva a pensar que los consejos están hechos para hacer control político. Lo importante es que el alcalde saque el 50 más 1, el gobernador el 50 más 1, coadministre, delibere y tenga la otra ya, la otra mitad del consejo, la que perdió, la que obtuvo menos del 50 más 1, haciendo control político, pero no poniéndole zancadillas ni palos en la rueda de las administraciones departamentales y municipales. Yo les hago esas reflexiones, queridos senadores. Ojalá la próxima reforma le permite a los alcaldes llegar como cabeza de listas de sus movimientos y asegurar una mayoría en los departamentos, en las asambleas y en los consejos. Y obviamente eso no significa que podría ser objeto de moción de censura como los sistemas parlamentarios. No, ahí se convierte ya en un sistema presidencial en donde el mandato de los alcaldes es fijo por cuatro años. ¿Qué va a votar a favor de esta modificación? Que repito, es bien deleznable en un análisis juicioso como se ha visto por las diferentes interpretaciones. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Que el voto positivo se lo van a dar a aquellas fuerzas políticas que eligieron al presidente Duque. O sea, el voto va a ser otra expresión de lo que yo he venido llamando el Frente Nacional Duquista. El Frente Nacional Duquista que se ha venido expresando de manera sistemática, exceptuando de pronto los temas de la JEP y del proceso y del proceso de paz. Ahora recordémosles a los más jóvenes que el Frente Nacional fue una especie de contubernio que se montó hace unas décadas para repartirse el poder, la marrana presupuestal en esos días al 50% entre liberales y conservadores y lo pusieron en la Constitución y nadie podía ser ni maestro, ni juez, ni conductor de un carro, digamos, del Estado si no juraba ser o liberal o conservador. Eso pues por muchos avatares ha terminado disolviéndose en distintos partidos. Esos dos grandes partidos se han dividido, yo no sé, en cinco o seis, en siete o en ocho, pero su tendencia, digamos, a unificarse es perfectamente notoria. Tienen la preocupación de que de pronto alguien distinto a ellos, a ese Frente Nacional, les pueda volver a ganar la Alcaldía de Bogotá y en sus cuentas da que entonces lo mejor es cambiar la Constitución para que eso se haga más difícil o no pueda suceder. Yo les llamo la atención a los colombianos, es una pésima manera de gobernar, ¿no? O sea, no pensando de verdad, verdad en los asuntos fundamentales del país, sino en los compadrasgos y en las necesidades de esto que llamamos los mismos con las mismas. La presentación de una medida solo para Bogotá es una medida centralista y claro que Bogotá tiene condiciones especiales de distrito, también la tiene en otras ciudades, la tiene Cartagena, ahora la tiene Cali. ¿Por qué no Medellín, Bucaramanga o Neiva? ¿Por qué no las ciudades capitales tienen esa misma ventaja? No hay una razón válida y tampoco la hay constitucional para suponer que ese privilegio solo lo tenga la ciudad de Bogotá. Hay que resolver el asunto para todas las ciudades capitales. Nosotros vamos a acompañar la posición política de la bancada alternativa, pero por una razón adicional que vale la pena recordar. Más allá de la buena intención de dos jóvenes representantes a la Cámara que son, en mi opinión, de los mejores en esta generación, nadie puede desconocer que el impulso original de esta iniciativa, no hoy hace seis meses, estaba muy animado por el deseo de impedir que en Bogotá una candidatura alternativa pudiera tener solidez suficiente. El fantasma de la candidatura de Claudia López en Bogotá, que hoy no es un fantasma sino un hecho político, generaba el inusitado interés de sectores de la derecha de una segunda vuelta para coaligarse y poder derrotarla. Esa era la intención original. Se encontraron con nuestra oposición y finalmente con sensato criterio decidieron en la Cámara que esto era para el año 2023. Muy bien, se eliminó esa intención perversa, pero no con eso se subsana la intención centralista de ofrecer solo a Bogotá la posibilidad de la legitimación, que la reforma política que debe presentarse el 20 de julio incluya la legitimación y la legitimidad de los alcaldes y gobernadores con segunda vuelta y ojalá voto único partidista con lista cerrada. ¡Gracias!